muy buenas novicios de la abadía del gamer seguimos con la serie de tutoriales de war donde sí y hoy vamos a ver el séptimo capítulo ya séptimo tutorial guerra submarina nos dice que para este ejercicio para este tutorial tenemos bajo nuestro mando submarino tambor aquí lo tenemos para darle órdenes pulsamos la tecla c7 que ya conocemos vale pues nos dice aquí ahora que con este panel de órdenes pues podemos sacar el periscopio sumergirnos modo silencioso etcétera tenemos aquí todos los ajustes disponibles posibles que podemos hacer con el submarino vale que pasemos a modo objetivo vale y que hagamos clic sobre el mapa sobre este barco de aquí ya lo tenemos fijado como objetivo y ahora pasemos a la tecla 4 que sería la de los torpedos el panel de los torpedos aquí tenemos veo que tengo 4 los delante 2 atrás el botón de los torpedos es este lo vemos aquí dice que hagamos clic sobre los torpedos traseros para deseleccionarlos vemos ahora que están deseleccionados no aparecen en blanco como estos ahora están deseleccionados los dos tubos los dos tubos aquí vemos la solución de tiro ya se ha identificado el barco nippon maru recuerda que con el c8 podíamos ver no con cuál era f6 bueno este es el nuestro pero con f6 podemos ver todas las unidades como dicho aéreas o navales nos dice que este es un nippon vamos a verlo desde esta lista mejor iremos más rápido aquí lo tenemos este es el barco que estamos viendo podemos ver sus estadísticas sus armas cañones principales tiene antiaéreos delante en el centro sensores y demás vale no voy a entretener mucho con esto porque no es lo que nos tocará en este tutorial si no era el panel de torpedos que ha dicho que desactivemos los traseros tenemos los delanteros disponibles nos dice que lo tenemos como objetivo ya el barco nos dice ahora que lancemos tres torpedos con una diferencia de tres grados sería esto si no lo entiendo mal tres grados y hacemos clic sobre fuego vale lanzando tres torpedos vamos a ver uno dos tres y míralos perfecto míralos aquí lo vemos los tres torpedos ahora nos dice que subamos el periscopio vemos ahora ya a lo lejos los torpedos vamos a ponernos en la cámara de el objetivo que es ésta vemos aquí los tres torpedos por debajo del agua que ya están llegando míralos con la solución de tiro tan alta que teníamos es impacto seguro y el tercero diría que ha impactado pero no hemos visto el efecto vale pues este barco va lo vamos a hundir no hemos visto lo del periscopio vamos a ponernos aquí en el tambor no puedo sacarlo vamos a darle al panel de órdenes esto es para la profundidad ahora estamos sacando el periscopio ahora si le doy la tecla b ahora sí que vemos el objetivo con el periscopio lo vemos aquí en el agua como hemos sacado a su precio el periscopio si le vuelvo a dar lo ocultamos vale si movemos el ratón vamos a poner cuatro eran así aquí vemos los tubos disponibles 4 de 4 torpedos disponibles 10 nos dice el arco de fuego el objetivo aquí lo tenemos los números de tubos cargados y los disponibles que es lo que acabamos de ver vale bueno esa alarma creo que ha sido del barco que ya se está hundiendo test de profundidad 249 pies lo vemos aquí f6 que es lo que acabamos de hacer y lo vemos aquí cuando le ordenemos que se sumerja hay que tener cuidado con eso porque si lo sumergemos más de lo que se ha testeado en submarino puede ser que no aguante la presión vale pasamos a la siguiente ventana bueno la siguiente ventana nos da más información respecto al submarino nos dice lo del radar que es esto de aquí que lo podemos activar el sonar también aquí vemos el barco que hemos hundido ya parece hundido activar sonar está activo ahora lo mismo con el radar ahora nos habla de las cargas ataques con las cargas esto se debe referir al porter le selecciono al porter y le doy a la tecla 5 nos sale el director de cargas que es esta de aquí tenemos 60 cargas podemos usar la configuración de cargas por 5 los segundos entre cargas vamos a probar 5 cargas segundo vamos a hacer fuego vemos aquí como se están la línea verde cargando las 5 cargas y vemos como empiezan ya a salir del barco 1,2,3,4,5 vale el control de cargas no es muy complicado por lo que estoy viendo es buscar el submarino con el sonar del barco e intentar lanzarle las cargas como estamos haciendo aquí si hubiera un submarino ahora mismo solo hay dos barras de configuración le decimos que stop y ya está vale pues con esto último terminamos este tutorial de guerra submarina ahora habría que practicar todas estas opciones y terminar de despejar algunas dudas que he visto que me han surgido vale pues lo dejamos aquí espero que os haya gustado os haya sido menos divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente saludos